Bien hermanos en la primera sesión estuvimos considerando el hecho de que las iglesias locales Existen para reflejar la gloria de Dios eso quiere decir mi amado hermano si tú eres pastor Que la iglesia en la que tú ministras la iglesia que el Señor ha puesto bajo tu cuidado existe Para ese mismo propósito para la gloria de Dios como vimos en Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21 Luego vimos en la sesión anterior que para que ese propósito sea alcanzado la predicación expositiva De la palabra de Dios centrada en el evangelio debe ocupar un lugar central en nuestros ministerios Jonathan Lehman lo dice de esta manera el evangelio no sólo es el corazón de la biblia Sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia Hermano voy a repetir eso otra vez el evangelio no sólo es el corazón de la biblia El evangelio es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia Ahora eso quiere decir que la biblia no es un conjunto de historias desconectadas entre sí Ni un conjunto de doctrinas la biblia es una historia de la redención que gira en torno a la persona Y la obra de nuestro Señor Jesucristo yo les pido por favor que vayan conmigo al evangelio de Lucas Lucas capítulo 24 Es el texto que citó el hermano Tabithi en la hora anterior Lucas capítulo 24 Ustedes recordarán como el domingo de la resurrección el Señor Jesucristo Se apareció a dos discípulos que iban camino a la aldea de Maús Y ellos comienzan a hablarle a Cristo acerca de lo que había pasado Ellos no estaban reconociendo que era el Señor Y les dice como ellos estaban decepcionados porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías Que habría de redimir a Israel y eso era precisamente lo que acababa de ocurrir Y dice en el versículo 25 que el Señor les dice Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y ahora escuchen hermanos y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Mis hermanos quien es el centro de la Biblia Quien es el centro del Antiguo Testamento El centro del Antiguo Testamento no es la historia de Israel Es la persona de Cristo Versículo 44 Y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Esa era la triple división que usaban los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones comenzando desde Jerusalén Como Cristo les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran las escrituras Haciéndoles ver que Él es el centro de la palabra de Dios Mis hermanos si no partimos de esa premisa Terminaremos extraviándonos al tratar de interpretar y exponer los textos de la palabra de Dios Imagínense a un turista que viene a la República Dominicana Con un mapa de la ciudad de Santo Domingo Pero resulta que para hacerle una broma un amigo cortó el mapa en dos Tomando como línea divisoria el río Osama Y lo pegó con otra parte de la ciudad de Santiago Obviamente el mapa ya no le será útil Porque las dos partes no pertenecen a la misma ciudad Bueno hermanos lamentablemente muchos ven la Biblia de esa manera Como si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Fueran dos mapas de dos ciudades distintas Mis hermanos amados si nosotros queremos interpretar correctamente las escrituras No sólo debemos asumir que existe una conexión entre todas sus partes Porque Dios tiene una solamente y como dijo el hermano hace un momento Él tiene un solo sermón sino que también debemos conocer cómo es que esas partes se conectan entre sí Y la clave es la persona y la obra de Cristo es decir el Evangelio Sin ese mensaje no hay salvación y sin ese mensaje no habría iglesia En Romanos capítulo 10 Pablo dice en el versículo 8 esta es la palabra de fe que predicamos O como lo parafrasea el comentarista Guillermo Hendrickson Esta es la palabra que para ejercer su efecto salvador debe producir la respuesta de la fe Eso es lo que significa esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia con el corazón se cree para ser justificado Con el corazón se cree para que podamos ser declarados justos en el tribunal de Dios Pero con la boca se confiesa para salvación y más adelante Pablo añade porque todo aquel que invocare El nombre del Señor será salvo y ahora viene una serie de preguntas retóricas Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído Y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Ven hermanos la argumentación que Pablo está haciendo aquí Nadie se salvará a menos que deposite toda su fe en la persona y la obra de Cristo Y nadie creerá en Cristo a menos que escuche el mensaje del evangelio De manera que sin el evangelio no hay salvación Consecuentemente sin el evangelio tampoco puede haber iglesia en el mejor sentido del término A la luz de esa realidad debemos estar conscientes queridos hermanos Que el evangelio estará todo el tiempo bajo un ataque feroz de parte del enemigo de nuestras almas Alguien dice lo siguiente al respecto si el evangelio es lo que hace la diferencia Entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, el culto a Dios y el culto a los ídolos Entonces el diablo en conspiración con el mundo y con nuestra propia naturaleza pecaminosa Hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del evangelio Y si no puede detener su avance para cambiarlo Y si no puede cambiarlo para mezclarlo Y si no puede mezclarlo para reinterpretarlo Y si no puede reinterpretarlo para diluirlo Y si no puede diluirlo para distraernos de él de manera que no le pongamos mucha atención Hermanos el diablo está detrás del evangelio Déjenme decirles algo al diablo no le preocupa que las iglesias se llenen de gente Siempre y cuando Cristo no sea predicado El diablo está detrás del evangelio Por lo tanto mis hermanos si nosotros queremos promover la sanidad de la iglesia Y este es el tema de estas conferencias verdad Construyendo iglesias saludables Si nosotros queremos promover la santidad de la iglesia La sanidad de la iglesia es necesario que amemos Protejamos y proclamemos con pasión y convicción El evangelio de Cristo sin cambiarlo Sin mezclarlo, sin reinterpretarlo y sin diluirlo El evangelio tal cual es Ahora por supuesto eso requiere un buen entendimiento De lo que el evangelio es y de lo que el evangelio implica Y eso es precisamente lo que veremos en esta tercera sesión Respondiendo tres preguntas muy básicas En primer lugar que es el evangelio En segundo lugar que es la conversión Y en tercer lugar que es el evangelismo Dicemos entonces que es el evangelio Bueno yo estoy seguro que todos ustedes saben Que la palabra evangelio es una palabra griega Compuesta que significa buena noticia El evangelio es una buena noticia Y esa palabra evangelio no solamente era usada En el mundo greco romano en un contexto religioso Se usaba la palabra evangelio para referirse A cualquier noticia que tuviera que ver con ese tipo de eventos Que producen cambios significativos en las vidas de las personas Por ejemplo la noche del 30 de mayo de 1961 Nuestro país experimentó un cambio radical Con el ajustizamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Por si acaso yo tenía poco menos de dos años Cuando eso ocurrió Pero lo cierto es que ese evento marcó Una diferencia en la vida de todos nosotros como nación Ahora hermanos imagínense el impacto de esa noticia Sobre todo en aquellas familias que de un modo u otro Sufrieron el impacto de esa dictadura de 31 años Para mucha gente en República Dominicana Ese 31 de mayo de 1961 Eso fue una muy buena noticia Cuyo beneficio ahora los dominicanos podían disfrutar No por lo que todos los dominicanos adultos Que existían en ese momento hicieron Sino por ese grupo de hombres que a riesgo de sus vidas Decidieron terminar con el régimen Bueno mis hermanos de la misma manera el evangelio es una buena noticia La más extraordinaria noticia que ningún hombre pueda escuchar jamás Que Dios obtuvo a nuestro favor una victoria aplastante Sobre el pecado a través de la persona y la obra de su hijo Nuestro Señor Jesucristo El evangelio es una noticia Las demás religiones intentan proveer buenos consejos Que ayuden al hombre a conectarse con Dios de alguna manera A recibir su bendición Pero hermanos el evangelio no es un consejo El evangelio es una noticia Es el anuncio de algo que ya Dios hizo En un punto de la historia Y en lo cual todos nosotros tenemos que depositar nuestra fe para ser salvos Primera los corintios capítulo 15 Primera carta de Pablo a los corintios Capítulo 15 Noten hermanos que el apóstol Pablo está aquí en esta carta Predicando el evangelio a los cristianos Hace unos años cuando cumplí mis 50 añitos Yo no entré en ninguna crisis ni nada parecido Pero si me hice muy consciente De que yo estaba entrando ya en la última parte de mi ministerio Y yo le decía a mi esposa Yo tengo que estar seguro de que yo estoy tirando los tiros Hacia el lugar donde yo los debo tirar Y una de las cosas que yo me he propuesto con todo mi corazón En estos años que me restan en el ministerio Es predicarle el evangelio a los cristianos Predicar el evangelio a los cristianos Claro también a los incrédulos Pero hermanos nosotros necesitamos escuchar el evangelio Todas las cartas del nuevo testamento Es el evangelio siendo explicado a cristianos Y Pablo les dice además os declaro hermanos El evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual asimismo Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en mano Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y hay hermanos Un hermoso resumen del evangelio Cristo murió por nuestros pecados Cristo fue sepultado en una tumba Cristo resucitó al tercer día Si se pudiera probar Que algunos de esos hechos Relacionados con el evangelio Realmente no sucedió El evangelio y el cristianismo No sirven para nada Absolutamente para nada Porque están proclamando Una noticia falsa Ese es precisamente el argumento de Pablo En el resto del capítulo Algunas personas en Corinto Estaban negando la resurrección Y que les dice Pablo Si no hay resurrección Entonces Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó Entonces vuestra fe es vana Yo recuerdo cuando era nuevo creyente Tenía meses apenas de haberme convertido al Señor Un testigo de Jehová fue a casa Y comenzó a hablarme Y yo comencé a discutir con él Con lo poco que sabía Y de repente este testigo de Jehová me dice Vete a primera a los Corintios capítulo 15 Versículo 19 Y lee lo que dice allí Yo leí el texto que dice Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración De todos los hombres Y hay un buen ejemplo De como un texto fuera de contexto Se convierte en un pretexto Yo no sabía mucho de la Biblia Pero gracias al Señor en la iglesia Donde me había convertido Me habían enseñado a leer la Biblia En su contexto Yo le decía a este testigo de Jehová No, no, no Léeme los versículos que están antes Y los que están después Y él me decía No, 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 no ¿Qué dice ahí? En primera a los Corintios 15, 19 Bueno en primera a los Corintios 15, 19 Dice que si en esta vida solamente esperamos En Cristo somos todos dignos de pena Si es que Cristo nos resucitó Ahora si Cristo resucitó Eso cambia completamente la historia Y gloria al Señor Cristo resucitó Ahora por otra parte Pablo nos dice aquí Que esos hechos históricos Relacionados con la persona de Cristo Giran en torno al problema del pecado Vieron el texto Cristo murió por nuestros pecados Lo que hace del Evangelio La noticia más urgente y trascendental Que un ser humano haya escuchado jamás Es que tiene que ver con el más serio De los problemas que afecta A toda la raza humana Dios es infinitamente santo Infinitamente justo Nosotros somos pecadores Consecuentemente todos nosotros Merecemos el castigo infinito De la ira santa y justa de Dios Así que mis amados hermanos El punto de partida del Evangelio Es la ira de Dios Ese es el punto de partida La buena noticia del Evangelio No tiene sentido sin la mala noticia Por eso cuando Pablo Quiere explicar A los creyentes en Roma El Evangelio que él predicaba ¿Cómo comienza Pablo? Dice Pablo yo quiero ir a Roma A predicar el Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios Para salvación Pablo y de qué necesitamos nosotros Ser salvados Ah porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Que detienen con injusticia La verdad La ira de Dios En estos días Iba manejando por la calle Y me encontré con una de estas guaguas Que tienen un letrero detrás Que decía El fin se acerca ¿Estás preparado? Bueno mis hermanos El punto de partida Para predicar el Evangelio No es que el fin se acerca Decirle a una persona El fin se acerca ¿Estás preparado? Eso no dice absolutamente nada ¿Y cuál es el problema De que el fin se acerque? ¿Y cómo me preparo? No el punto es Mis amados hermanos Que algún día Todos nosotros Nos presentaremos En el tribunal de Dios El punto de partida Del Evangelio No es Dios te ama Y tiene un plan maravilloso Para ti No ese no es El punto de partida Eso no es Predicar el Evangelio Tampoco es proclamar Que Cristo quiere ser Nuestro amigo O que Él puede Proveernos una vida Estable y feliz Quieres tener un buen Matrimonio Busca a Cristo Quieres escapar De las adicciones Busca a Cristo Y si yo no tengo Ninguna adicción Yo no soy drogadicto Ni soy alcohólico ¿Para qué necesito A Cristo? Hace unos meses Estaba entrevistando Un joven de nuestra iglesia Que estaba aspirando A la membresía De la iglesia Y yo le preguntaba ¿Cómo tú predicas El Evangelio En la universidad? Y Él me decía Bueno Yo le digo A las personas Le doy mi testimonio Y les digo Como yo antes Tenía un vacío En el corazón Y como Cristo Me ha llenado Y yo le decía ¿Y qué vas a hacer El día que te encuentres Con una persona Que no siente Ningún vacío En su corazón? Una persona Que te diga Francamente Yo tengo mi vida Plena Mis hermanos Esa no es La manera De predicar El Evangelio El problema No es Que yo tengo Un vacío En mi corazón El problema Es que algún día Yo me voy A presentar Delante En el tribunal De Dios Y estoy En problemas El corazón Del Evangelio Es que Cristo Obtuvo Para nosotros El perdón De todos Nuestros pecados Y el don De la vida Eterna A través De su vida Su muerte Y su resurrección Vida Muerte Y resurrección Los evangélicos No solemos Decir mucho Cristo Murió Por nosotros Hermanos Eso es Una media Verdad Cristo No solo Murió Por nosotros Él vivió Por nosotros Cristo Vivió Por nosotros Él murió Por nosotros Él vivió La vida De perfecta Obediencia Que ni tú Ni yo Hubiéramos Podido Vivir Jamás Y luego Murió En la cruz Del calvario Como si Él hubiera Cometido Todas nuestras Desobediencias Y por medio De la fe Ahora Dios Me mira a mí Como si yo Fuera tan justo Como su hijo Wow Que mensaje En palabras Más sencillas Cristo vino A hacer Con nosotros Un cambio De expediente Él decidió Tomar Sobre sí El castigo Que todos Nosotros Merecimos O merecemos Por causa De nuestros Pecados Y al mismo Tiempo Nos otorgó De pura Gracia Todas Las bendiciones Que Él merece Por causa De su obediencia Al que no Conoció Pecado Por nosotros Dios lo hizo Pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos justicia De Dios En Él O como dice Pedro en su Primera carta El justo Murió Por los injustos Para llevarnos A Dios Ahora bien Yo sé que ustedes Dirán Pastor pero tú Estás repitiendo Verdad de que Nosotros sabemos La mayoría De lo que estamos Aquí somos Predicadores Somos Pastores Yo no sé Hermanos Yo no sé El problema Es que por Causa del Pecado que Todavía mora En nuestro Interior Todos Nosotros Pastores Y miembros En las iglesias Todos Nosotros Somos Constantemente Tentados A dejar De confiar En la obra Perfecta De Cristo Y comenzar A confiar En nuestro Propio Desempeño Como cristianos Para recibir La bendición De Dios Y nos levantamos Por la mañana Con una lista De cosas Por hacer Me levanté Temprano Leí la Biblia Oré Cuando iba Para el trabajo Le prediqué A una persona Que iba al lado Mío En el carro Público Dios tiene Que bendecirme Hoy Mira Dios Cómo me estoy Portando Hermanos Eso es Salvación Y bendición Por obras Toda bendición Que nosotros Recibimos De la mano De Dios La recibimos Únicamente Por Cristo Solo Por Cristo De ponerles Esto En un lenguaje Cibernético Podemos decir Que al convertirnos Al Señor Jesucristo El Espíritu Santo Implanta En nuestro Corazón El sistema Operativo De la gracia De Dios El sistema Operativo De la gracia En ese momento Entendemos Que la salvación No depende De nosotros La salvación Depende Enteramente De la obra De redención Que nuestro Señor Jesucristo Llevó a cabo En la cruz Del Calvario Hace dos mil Años El problema Es que el pecado Todavía mora En nosotros Como una especie De virus Que ataca El sistema Operativo De la gracia E intenta Reinstalar El sistema Operativo De las obras Y nosotros Estamos Constantemente Luchando Con ese Problema Eso fue Exactamente Lo que pasó En la iglesia De los Gálatas Gálatas Capítulo 3 Gálatas Capítulo 3 Escuchen Como Pablo Reprendió Tan duramente A esta iglesia Dice Pablo Oh Gálatas Insensatos Quien Nos fascinó Para no Obedecer A la verdad Ante A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Ya fue Claramente Presentado Entre vosotros Como crucificado Y ahora Pablo Hace una pregunta Esto solo Quiero saber De vosotros Recibisteis El espíritu Por las obras De la ley En otras palabras Ustedes recibieron El espíritu Por vuestra Obediencia O por el Oír Con fe Mis amados Hermanos Cuál es la respuesta Que Pablo Está esperando Recibimos La bendición Por el Oír Con fe Y ahora Pablo dice Tan necios Sois Habiendo Comenzado Por el Espíritu Ahora vais A acabar Por la Carne Ustedes Están Escuchando Eso Hermanos Pablo Le llama Eso Carnalidad Carnalidad El buscar La bendición De Dios Descansando En mi Desempeño Como cristiano Es por el Oír Con fe Este es el Mensaje Del evangelio Mis hermanos Amados Si nosotros Estamos Hoy en Cristo Corriendo Todavía La carrera De la Fe Ha sido Únicamente Por la Bendita Gracia De Dios Así Como no Fueron Nuestros Méritos Pasados Los que Llevaron A Dios A salvarnos Porque No Teníamos Ninguno Así Tampoco Son Nuestros Méritos Presentes Los que Siguen Moviendo A Dios A preservarnos Y Bendecirnos Todo Sigue Siendo De Gracia A la Luz De esta Realidad Y Antes De Continuar Con Nuestro Próximo Encabezado Permítame Compartir Algunas Sugerencias Prácticas En primer Lugar Mis Hermanos Amados Ya el Pastor Lo dijo Hace un Momento En la Sesión Pasada Asegúrense De que Su Predicación Gira En torno Al Evangelio Ahora Con esto Yo no Quiero Decir Que Todos Los Domingos Y En Todos Nuestros Cultos Debemos Predicar Sermones Evangelísticos Lo Que Llamamos Sermones Evangelísticos Lo Que Estamos Diciendo Es Que No Importa Cual Sea El Tema Que Nosotros Estemos Exponiendo Debemos Predicarlo A la Luz De Aquello Que Ocurrió En la Cruz Del Calvario Hace Cerca De Dos Mil Años Pablo Decía Yo no Tengo Otro Tema Cristo Y Este Crucificado Me Fascina Como lo Dice Mark Stiles Dice Una Buena Prueba Que Podemos Hacernos Quienes Predicaron Este Domingo Pasado Levanten La Mano Todos Los Que Predicaron Este Domingo Pasado Que Estuvieron En Un Púlpito Este Domingo Bien Recuerden El Sermón Que Ustedes Predicaron Dice Mark Stiles Una Buena Prueba Que Podemos Hacernos Los Predicadores Para Saber Si Estamos Exponiendo Correctamente Las Escrituras Es Preguntarnos Si Hubiésemos Podido Predicar Ese Mismo Sermón Aún En El Caso De Que Cristo No Hubiese Muerto En La Cruz Si Tu Hubieses Podido Predicar Ese Mismo Sermón Que Predicaste Aún Si Cristo No Hubiese Muerto En La Cruz Tú No Predicaste Correctamente Las Escrituras Lucas 24 Él Es El Centro De Las Escrituras En Segundo Lugar Asegúrense Mis Amados Hermanos Que Todo Individuo Que Se Haga Miembro De Su Iglesia Entienda El Evangelio Asegúrese De Que Toda Persona Que Se Haga Miembro De Su Iglesia Entienda El Evangelio Una De Las Cosas Que Los Pastores De Nuestra Iglesia Hacemos En Las Entrevistas A Los Hermanos O A Las Personas Que Aspiran A La Membresía Es Pedirlo Pedirles Que Nos Describan El Evangelio A veces Yo Les Pregunto Lo Siguiente Si Tú Murieras Hoy Que Pasaría Con Tu Alma Voy Al Cielo Pastor Y Como Tú Lo Sabes En Base A Que Tú Estás Seguro De Que Vas Al Cielo Yo Vengo A Iglesia Todos Los Domingos Yo Leo La Biblia Yo Oro Esa No es La Razón Esa No es La Razón Yo Estoy Seguro Que Voy Al Cielo Porque Cristo Pagó Por Mi Pecado Porque Cristo Me Limpió De Toda Deuda Esa 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 Puedan Explicar Con Profundidad Teológica Todo Lo Que Encierra La Doctrina De La Justificación Por La Fe Sola Pero Al Menos Queremos Asegurarnos Que La Persona Entiende Que El Hombre Es Un Ser Caído Que Se Ha Revelado Contra Dios Que Es Culpable Ante La Justicia Divina Pero Que Por Medio De La Fe En Cristo Podemos Ser Plenamente Justificados Si No No Lo Entren En La Membresía De La Iglesia En Tercer Lugar Jamás Demos Por Sentado Que Los Miembros Antiguos De La Iglesia Entienden El Evangelio No Lo Demos Por Sentado Mis Hermanos Esa es La Razón Por Las Que Muchas Iglesias Andando El Tiempo Se Convierten En Clubes Religiosos Alguien Decía Que El Proceso A Través Del Cual Las Iglesias Pierden El Evangelio Usualmente Ocurre En Un Lapso De Cuatro Generaciones La Primera Generación Recibe Y Acepta El Evangelio La Segunda Generación Lo Da Por Sentado La Tercera Generación Lo Confunde Y La Cuarta Generación Lo Pierde Así Que El Punto Crítico Está En Esa Segunda Generación Que Da Por Sentado El Evangelio Tal Vez Porque Piensan Que El Evangelio Es El Aspecto Más Básico Y Fundamental De La Vida Cristiana Algo Que Nosotros Podemos Dejar Atrás Después De La Conversión Para Avanzar Hacia Doctrinas Más Profundas Como Por Ejemplo ¿Quién Es El Anticristo? Tim Keller Dice Nosotros Nunca Llegaremos Más Allá Del Evangelio En Nuestras Vidas Cristianas Hacia Algo Más Avanzado El Evangelio No Es El Primer Paso En Una Escalera De Verdades El Evangelio Es Como El Eje De Una Rueda De Verdad El Evangelio No Es Simplemente El ABC Del Cristianismo Es Su A Hasta La Z El Evangelio No Es El Mínimo Doctrinal Que Se Requiere Para Entrar En El Reino El Evangelio Es La Manera Como Hacemos Todo Progreso En El Reino Es El Evangelio Así Que Queridos Pastores Asegurémonos De Clarificar El Evangelio En Nuestras Iglesias Que Los Himnos Que Se Canten Estén Empapados Del Evangelio Que Vuestra Consejería Gire En Torno Al Evangelio Mis Hermanos No Vean El Evangelio Como Una Especie De Trampolín Desde El Cual Saltamos Hacia La Piscina De La Vida Cristiana Para Luego Dejar El Trampolín Atrás No El Evangelio Es El Trampolín Y Es La Piscina Es Todo Nunca Debemos Dejar Atrás El Evangelio Porque Porque Tan Pronto Lo Hagamos Estaremos Abandonando El Cristianismo Habiendo Probado Espero Yo Mi Punto Pasemos Al Segundo Encabezado Que Es La Conversión Nosotros Sabemos Que Esa Es La Respuesta Que Los Pecadores Deben Dar Al Evangelio Que Es La Conversión La Palabra Conversión Significa Volverse Dar Media Vuelta Cambiar El Rumbo De Nuestras Vidas De Manera Que Cuando Dios Demanda Que Nos Convirtamos Dios Está Presuponiendo Que Nosotros Vamos Transitando Por Un Camino Equivocado Vamos En Vía Contraria No Se Trata Simplemente De Que Estemos Haciendo Algunas Cosas Que No Debemos Hacer Es Que Vamos En La Dirección Opuesta De Donde Debemos Ir Estamos Dirigiendo Toda Nuestra Vida Hacia El Lugar Equivocado Es Por Eso Que El Llamado De Dios No Es A Que Dejemos De Hacer Ciertas Cosas Solamente Si No A Convertirnos A Cambiar Por Completo El Curso De Nuestra Existencia De Ilustrarlo De Esta Manera Imagínense Hermanos A Una Pareja De Esposos En La Que El Hombre Es Un Individuo Increíblemente Desorganizado Bastante Brusco En Operador En Casa Y Encima De Todo Eso Es Un Adúltero Empedernido Desde La Misma Luna De Miel Esta Pobre Mujer Ha Tenido Que Soportar Con Paciencia Y Con Mucho Dolor Las Constantes Infidelidades De Su Marido Hasta Que Un Día Ella Le Dice Que Ya No Aguanta Más Que Ha Decidido Ponerle El Divorcio Y Dar Por Terminada Esa Relación Por Favor Recoge Tu Ropa Y Vete Yo No Quiero Seguir En Esta Farsa De Matrimonio Ni Un Minuto Más Pero Este Hombre No Quiere Eso Y Con Lágrimas En Los Ojos Le Pide A La Mujer Que No Lo Abandone Que Le De Otra Oportunidad Yo Te Prometo A partir De Ahora Voy A Hacer Un Esfuerzo Enorme Para Ser Más Organizado Para Ayudarte Con Los Quehaceres De La Casa Te Prometo Que Voy A Ser Más Cooperador Que Voy A Ser Más Cuidadoso Con Mi Forma De Hablar Lo Único Que Yo No Puedo Prometerte Es Fidelidad Ustedes Creen Que Que La Esposa Le Dice Ah Bueno Si Así Está Bien No Yo No Creo Yo No Creo Porque Lo Más Importante Para Esta Mujer No Es Que Su Marido Corrija Algunas Cosas De Su Comportamiento En Casa El Gran Problema De Esta Mujer Es Que Ella Quiere Que Él Sea Suya Y De Nadie Más Si Este Hombre Quiere Preservar Su Matrimonio Lo Que Debe Hacer Es Dar Un Giro De 180 Grados En Lo Que Respect A Su Relación Conyugal Pues Mis Hermanos Algo Similar Ocurre Entre El Hombre Y Dios Yo Estoy Seguro Que A Ustedes Les Ha Pasado Lo Mismo Que A Mi Cuando Uno Predica El Evangelio La mayoría De La Gente Sabe Que No Es Perfecto Nadie Es Perfecto El Problema Es Que Alguna Persona Presuponen Que Lo Único Que Ellos Buenas La Opinión De Dios Es Muy Distinta Su Llamado No Es A Que Hagamos Algunos Ajustes En Nuestro Estilo De Vida Sino Experimentar Un Cambio Radical Que Involucre Todo Nuestro Ser Arrepentidos Y Convertidos Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados Hechos 3 19 Se Trata De Un Proceso Que Envuelve Dos Cosas Distintas Pero Inter Relacionadas Entre Si Fe Dar La Espalda Al Pecado Para Volverse Hacia Dios Para Volverse A Través De Cristo Marcos 1 14 Dice Que Luego Del Encarcelamiento De Juan El Bautista Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Diciendo El Tiempo Se Ha Cumplido El Reino De Dios Se Ha A A Repentidos Y Cree En El Evangelio Y Ahí La Demanda Que Hace Dios Al Pecador Arrepentimiento Y Fe No Se Trata Simplemente De Levantar La Mano En Una Iglesia No Se Trata Simplemente De Pasar Al Frente No Se Trata Simplemente De Hacer Una Decisión Por Jesús Es Convertirse Jonathan Lehman Describe La Conversión Como Un Vuelco De Toda La Vida Desde La Justificación Propia A La Justificación De Cristo Desde El Gobierno Propio Al Gobierno De Dios Desde El Culto A Los Ídolos Al Culto A Dios O Como Dice David Wells La Conversión Denota Una Transformación De Estar Dedicados A Nosotros Mismos A Estar Dedicados A Dios Precisamente Por eso Mis Hermanos La Única Prueba Real De Nuestra Conversión Es Una Vida Obediente Y Fructífera A veces Yo Escucho Las Personas Que Dice Estaba En Una Campaña Evangelística Y Se Convirtieron 15 Personas Y Como Tú Lo Sabes De Verdad Como Tú Sabes Que Se Convirtieron 15 Personas Hermanos Eso Es Imposible De Saber Yo Pudiera Decir Bueno 15 Personas Manifestaron Profesión De Fe Eso Es Lo Más Que Yo Pudiera Llegar A Decir Pero Yo No Puedo Saber Si Una Persona Se Convirtió Saben Por qué Porque Solamente La Vida Subsecuente De Esa Persona Es Lo Que Va A Probar Si Se Convirtió O No Mis Hermanos Amados Esa Esa Clara Enseñanza De Cristo En La Parábola Del Sembrador En La Parábola Del Sembrador Hay Tres Semillas Que Al Principio Parecían Que Iban A Germinar Tres Semillas Sin Embargo Solo Una Germinó Las Otras Con El Tiempo Mostraron Ser Falsas Y Entonces Después Comienzan Si En La Iglesia Hay Tantas Personas Descarriadas Bueno La Primera Pregunta Que Deberíamos Hacer No Se Si Alguna Vez Estuvieron En El Carril Porque Juan Dice Primera De Juan Capítulo 3 Salieron De Nosotros Porque No Eran De Nosotros Porque Si Hubiesen Sido De Nosotros Habrían Permanecido Con Nosotros Pero Salieron Precisamente Para Que Se Manifestase Que No Todos Son De Nosotros Mis Hermanos La Única Prueba Real De Nuestra Conversión Es Una Vida Obediente Y Fructífera Si No Hay Eso No Hay Conversión Ahora Bien La Biblia Presenta La Conversión Y Esto Es Sumamente Importante Como Una Moneda De Dos Caras Por Un Lado La Biblia Nos Dice Que El Pecador Debe Convertirse Nosotros Tenemos La Responsabilidad De Arrepentirnos Y Creer Somos Nosotros Los que Debemos Tomar La Determinación De Renunciar A Nuestra Vida De Pecado De Someternos A La Autoridad De Cristo De Poner Toda Nuestra Confianza Únicamente En Él Eso Es Lo Que Implica La Conversión Desde El Punto De Vista Humano Sin Embargo La Biblia También Enseña Que Ningún Pecador Puede Hacer Eso A Menos Que Dios Haga Una Obra Previa En Su Corazón En El Asiento Mismo De Su Personalidad Esa Obra De Dios En Nosotros Es Presentada En La Biblia A Través De Figuras Muy Impactantes Por Ejemplo En Juan Capítulo 3 Se Le Lama Un Nuevo Nacimiento Y No Tengo El Tiempo Aquí Pero En Muchos Otros Textos De La Biblia Se Habla Cerca De Esta Regeneración De Este Nuevo Nacimiento En Romanos Capítulo 6 Versículo 3 Es Presentado Como Haber Sido Resucitados Juntamente Con Cristo Para Andar En Novedad De Vida En Ese Mismo Capítulo De Romanos 6 Es Descrito Como Un Cambio De Dueño En Hechos Capítulo 26 Versículo 18 Como Ser Trasladado De Las Tinieblas A La Luz Y El Texto Creo Que Fue Ahora No Recuerdo Si fue Ryan O Si fue Tabithi Que Citó Ese Gran Texto De Segunda Los Corintios Capítulo 4 Versículo 6 Y Dios Que De La Que Mandó Que De Las Tinieblas Resplandeciese La Luz Es El Que Resplandeció En Vuestros Corazones Para El Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Jesucristo Wow Hermanos Saben Lo Que Pablo Está Diciendo Allí Que Seguramente Muchos De Nosotros Quizás Conocido De La Iglesia Exactamente Como Llegamos Pero Un Día Un Día El Espíritu De Dios Vino A Nosotros Y Dijo Sea La Luz Y La Luz Fue Hecha Así Como En el Génesis Y De esa Manera Nosotros Comenzamos A Ver A Cristo Con Otros Ojos Ser Trasladado De Las Tinieblas A La Luz En 1 Juan Capítulo 5 Versículo 24 Es Ser Trasladado De La Muerte A La Vida Pablo Resume Todo Esto En 2 Corintios 5 17 De modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Son Hechas Nuevas Y Mis Hermanos Nadie Puede Hacerse Así Mismo Una Nueva Criatura Verdad Que No Eso Solo Puede Hacerlo Dios Es Por Eso Que La Biblia Presenta La Fe Y El Arrepentimiento Como Dones Que Dios Reparte Soberanamente Hechos 5 31 Dice Que Cristo Fue Exaltado Como Príncipe Y Salvador Para Dar A Su Pueblo Arrepentimiento Y Perdón De Pecados Quien Da El Arrepentimiento Cristo Da El Arrepentimiento Hechos Capítulo 11 Versículo 18 Recuerdan Cuando El Apóstol Pedro Estaba Dando Su Reporte De Lo Que Había Pasado En La Casa De Cornelio Cómo Reaccionaron Los Judíos De Manera Que También A Los Gentiles Ha Dado Dios Arrepentimiento Para Vida Quien Da El Arrepentimiento Dios Da El Arrepentimiento Filipenses 1 29 Dice Que Nosotros Hemos Recibido Por Causa De Cristo No Solo Que Creáis En Él Sino También Que Padezcáis Por Él Hemos Recibido Eso Como un Regalo De Dios Segunda Timoteo Capítulo 2 Versículo 24 El El Siervo Del Señor No Debe Ser Contencioso Sino Amable Sufrido Que Con Mansedumbre Corría A Los Que Se Oponen Por Si Quizá Que Dios Les Conceda Que Se Arrepientan Es Dios Que Lo Da Ahora Bien Yo Debo Aclarar Hermanos Que Nadie Tiene Que Saber Primero Que Dios Ha Hecho Ya Una Obra Previa En Su Interior Para Entonces Arrepentirse Y Creer No 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 Mi Respuesta Al Evangelio No Es Saber Si Dios Hizo Una Obra No La Respuesta Que Yo Debo Dar Es Responder A La Invitación Que Nos Hace El Evangelio Estar Dispuesto A Darle La Espalda A Nuestra Vida De Pecado A Nuestra Vida De Auto Justicia Y Confiar Únicamente En El Señor Entrad Por La Puerta Estrecha Dice El Señor Esa Es Nuestra Responsabilidad Ahora Como Decía Spurgeon Entrad Por La Puerta Estrecha Después Que Yo Entro Hay Un Letrero Del Otro Lado Que Dice Ya Dios Se Había Hecho Esa Obra En Ti Pero Yo No Lo Voy A Saber Hasta Que Este Adentro Mi Respuesta Al Evangelio Es Arrepentirme Y Creer Queridos Hermanos Si no Tenemos Un Correcto Entendimiento De Todo Lo Que Implica La Verdadera Conversión Saben Lo Que Va A Pasar Que Poco A Poco Las Iglesias Se Irán Llenando De Gente Que Alguna Vez Hizo Una Declaración De Haber Aceptado A Cristo Pero Sin Haber Experimentado Ese Cambio Radical Que Solo Dios Opera En Por Otra Parte Un Mal Entendimiento De La Doctrina Bíblica De La Conversión También Afectará Inevitablemente La Manera Como Presentamos El Evangelio Y Ese Es Mi Tercer Y Último Punto En Esta Noche Que Es El Evangelismo Ya Vimos Que Es El Evangelio Que Es La Conversión Que Es El Evangelismo Antes De Responder Esta Pregunta De Una Manera Positiva Permítanme Tomar Unos Minutos Para Decir Lo Que El Evangelismo No Es Y Aquí Estoy Siguiendo Los Pasos De Mark Deber En Su Libro Sobre Evangelismo Personal En Primer Lugar Evangelizar No Consiste En Imponer Nuestras Opiniones Religiosas Sobre Otros Se Han Encontrado Ustedes Con Personas Que Dicen Pero Ven Acá Tú Tienes Tu Fe Yo Tengo La Mía ¿Cuál Es La Razón Por La Cual Tú Quieres Imponer Tu Fe En Mi Corazón No Podemos Respetarnos Mutuamente Y Que Cada Cual Tenga Su Religión No Hermanos Cuando Nosotros Predicamos El Evangelio No Nos Estamos Imponiendo Sobre Los Demás Porque El Mensaje Que Debemos Proclamar No Es Nuestro No Es Una Opinión Personal Es Un Hecho Revelado Por Dios En Su Palabra Cuando Un Piloto Anuncia A Los Pasajeros Que Se Amarren El Cinturón De Seguridad Porque Estamos A Punto De Aterrizar Él No Se Está Imponiendo Sobre Los Pasajeros Él Está Visando Un Hecho Vamos A Aterrizar Y Si No Tienes El Cinturón De Seguridad Puedes Tener Un Problema Eso Es Un Hecho Pues Hermanos Lo Mismo Ocurre Cuando Evangelizamos Nosotros No Inventamos El Evangelio Ni Estamos Tratando De Imponer Sobre Las Personas Nuestra Perspectiva De Dios O De La Salvación En Segundo Lugar Evangelizar No Consiste En Compartir Nuestro Testimonio Evangelizar No Consiste En Compartir Nuestro Testimonio Ahora No Me Malentiendan Hermanos Yo No Estoy Diciendo Que Sea Incorrecto O Que No Tenga Ningún Valor El Hecho De Que Nosotros Podamos Compartir Con Otros Nuestro Testimonio Personal De Salvación Pero Una Cosa Es Compartir Con Otros La Manera Como Dios Obró En Nuestras Vidas Para Llevarnos A Cristo Y Otra Muy Distinta Es Compartir El Dios No Ha Prometido Bendecir Tu Testimonio Dios Ha Prometido Bendecir El Evangelio En Tercer Lugar Evangelizar No Consiste En Hacer Obras De Bien Social Y Otra Vez No Hay Nada De Malo En Que Los Creyentes Manifiesten En Formas Concretas La Misericordia Del Señor Haciendo Bien Eso Recomienda El Evangelio Que Predicamos Y Podemos Citar Muchos Textos De Las Escrituras Mateo Capítulo 5 Versículo 16 Dice Así Alumbre Vuestra Luz Para Que Los Hombres Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Pero De Ninguna Manera Podemos Confundir Las Obras De Bien Social Con El Evangelismo La Tarea De Evangelizar Implica La Comunicación De Un Mensaje Mientras Ese Anuncio No Sea Claramente Comunicado A Los Hombres Allí No Ha Habido Evangelización Independientemente De De La Buena Intención Que Podamos Tener En Cuarto Lugar Tampoco Debemos Confundir El Evangelismo Con La Apologética No Debemos Confundir El Evangelismo Con La Apologética La Palabra Apologética Significa Defensa De Nuestra Fe Y Una Vez Más Eso Es Algo Bueno Y Necesario Pedro Nos Dice En Su Primera Carta Que Los Creyentes Deben Estar Preparados Para Presentar Defensa La Palabra Griega Que Usa Pedro Allí Es Apología Con Mansedumbre Y Reverencia Ante Todo Aquel Que Demande Razón De La Esperanza Que Hay En Nosotros Pero No Es Lo Mismo Defender La Fe Que Predicar El Evangelio No Es Lo Mismo Presentar Pruebas A Favor De La Inspiración De La Biblia O De La Existencia De Dios Otra En Quinto Y Último Lugar Y Yo Hermano Que Estamos Un Poco Cansados Pero Aquí Yo Necesito Vuestras Neuronas Porque Esta Distinción Es Muy Sutil Tampoco Debemos Confundir El Evangelismo Con Los Frutos Del Evangelismo No Debemos Confundir El Evangelismo En Si Con Los Frutos Del Evangelismo Y Repito Es Una Distinción Muy Sutil Pero Muy Importante Nosotros Tenemos La Responsabilidad De Predicar El Evangelio Pero Mis Queridos Hermanos Nosotros No Tenemos Ni La Capacidad Ni La Responsabilidad De Convertir A Nadie De Hecho Cuando Ese Mensaje Es Fielmente Proclamado No Siempre Tendrá El Mismo Efecto Pablo Dice Nosotros Somos Olor De Vida Para Vida Para Algunos Y Olor De Muerte Para Muerte Para Otros El Mismo Mensaje Para Unos Es Olor De Vida Para Otros Es Olor De Muerte Si No Distinguimos Entre 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 Evangelismo Y Dos Dos Cosas Pueden Suceder La Primera Es Que Nos Sintamos Transfrustrados Por La Falta De Resultados Visibles Que Entonces Dejemos De Evangelizar Que Tu Harías Mi Hermano Si Dios Te Da La Encomienda Que Le Dio A Jeremías Predica Nadie Te A Tal Ciudad De República Dominicana Yo Quiero Que Tú Te Pases La Vida Entera Predicando El Evangelio Allí Ahora De Antemano Te Anuncio Nadie Se Va A Convertir Que Tú Harías Hermanos La Labor Nuestra Es Proclamar El Anuncio La Salvación Es De Jehová No Te Pertenece A Ti Ni A Mi Otra Consecuencia Que Esto Puede Tener Es Que Comencemos A Recurrir A Técnicas Humanas En Busca De Resultados Yo Quiero Ver Conversiones Yo Quiero Ver Que Algo Está Pasando En La Iglesia No Hermanos Nosotros Tenemos Simplemente Que Evangelizar Y Eso Que Significa John Chisman Lo Define De Esta Manera Es Declarar En Base A La Autoridad De Dios Lo Que Él Ha Hecho Para Salvar A Los Pecadores Advirtiendo A Los Hombres De Su Condición Perdida Guiándolos A Arrepentirse Y A Creer En El Señor Jesucristo Eso Es Evangelizar Debo Repetirlo Otra Vez Es Declarar En Base A La Autoridad De Dios Lo Que Él Ha Hecho Para Salvar A Los Pecadores Advirtiendo A Los Hombres De Su Condición Perdida Guiándolos A Arrepentirse Y A Creer En El Señor Jesucristo Segunda Los Corintios Capítulo 5 Versículo 20 Pablo Dice Nosotros Somos Embajadores En Nombre De Cristo Como Como Si Dios Rogase Por Medio De Nos Nos Ros Rogamos En Nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Dios Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Hermanos Evangelizar No es Otra Cosa Que Dar A Conocer A Los Hombres El Mensaje De Reconciliación Revelado En Las Escrituras El Hombre Está En Problemas Con Dios Por Causa De Sus Pecados Porque Dios En Su Justicia Le Dará A Cada Uno Lo Que Merece Pero Él Mismo Proveyó El Medio A Través Del Cual Su Justicia Quedó Plenamente Satisfecha Para Que Los Pecadores Puedan Ser Perdonados La Obra Redentora De Su Hijo De La Cual Nos Apropiamos Por Medio Del Arrepentimiento Y De La Fe Es La Proclamación De Ese Mensaje Y No De Otra Cosa Lo Que Dios Ha Prometido Usar Para La Salvación De Las Almas Como Dice Romanos 1 16 El Evangelio Es Y Seguirá Siendo Poder De Dios Para Salvación Hasta Que Nuestro Señor Jesucristo Regrese En Gloria Para Concluir Permítanme Compartir Con Ustedes Una Historia Que Leí Recientemente Porque Puede Ser De Mucho Ánimo Para Ustedes Como Lo Fue Para Mi Es Una Historia Acerca De Un Equipo Plantador De Iglesias Este Equipo Plantador De Iglesias Se Reunió En Una Ciudad Donde No Había Cristianos Como Es El Caso De Muchos Equipos Plantadores Recibían Un Poco De Parte De La Iglesia Que Lo Envió Pero También Tenían Que Trabajar En Otras Cosas Para Proveer Para Sí Mismos Obviamente No Había Presupuesto Para Letreros Llamativos Ni Volantes Ni Escuelas Bíblicas De Verano Ni Instrumentos Musicales Ni Un Centro Médico Ni Nada Que Pudiera Llamar La Atención De La Gente Así Que Este Equipo Plantador Se Content Con Con Reunirse En Un Lugar Poco Atractivo Y Predicar El Evangelio A Los Que Quisieran Escuchar Algo Interesante Es Que Se Dedicaron A Predicar El Evangelio Exclusivamente Usando El Antiguo Testamento Oigan Eso Este Equipo Plantador De Iglesia Estaba Predicando El Evangelio Únicamente Basado En El Antiguo Testamento Saben Qué Pasó Grandes Cantidades De Personas Respondieron Positivamente Hubo Muchas Conversiones Eso A la Vez Provocó Celos En Otro Grupo Religioso Del Lugar El Cuál Involucró A Las Autoridades Para Expulsar De La Ciudad Al Equipo Plantador De Manera Que El Equipo Habiendo Cumplido Apenas Un Mes O Tal Vez Algunos Días Más Tuvo Que Salir De La Ciudad Sin Embargo A pesar De La Salida Prematura De Este Equipo Plantador Que Solo Había Durado Cuatro O Cinco Semanas Allí La Iglesia Prosperó La Iglesia Siguió Creciendo Los Perseguidores Continuaron Con Su Persecución Pero La Iglesia Y Estos Hermanos Obviamente Tenían Preguntas Eran Jóvenes En La Fe Pero Los Actos De Fe Y Las Obras De Amor De La Iglesia Comenzaron A Llamar La Atención En Toda La Región Donde Estaba Esa Iglesia Debido A Su Testimonio Y Labor El Evangelio Se Propagó Incluso Más Allá De Su País Pueden Creer Eso Hermanos Cuando Le Preguntaron Al Líder Plantador De Iglesia Cómo Fue Que Eso Ocurrió Saben Cuál Fue Su Respuesta Nuestro Evangelio Les Llegó No Solo Con Palabras Sino También Con Poder Es Decir Con El Espíritu Santo Y Con Profunda Convicción A Pesar De Mucho Sufrimiento Ellos Recibieron El Mensaje Con La Alegría Que Infunde El Espíritu Santo Yo me Imagino Que Ya Algunos Saben Que Me Estoy Refiriendo A La Obra De Pablo En Tesalónica Si Usted Quiere Leren Acerca De Eso Vaya Hechos 17 O A Primera Y Segunda De Tesalónica Y Usted Va Encontrar Esta Historia Hermanos Este Es Un Relato Verdaderamente Sorprendente Una Ciudad Sin Testimonio Cristiano Un Grupo Plantador De Iglesias Sin Edificio Donde Reunirse Ningún Programa De Servicio A La Comunidad Solo El Antiguo Testamento Y Muchos Conversos De Diferentes Razas Unidad En El Evangelio Persecución Perseveranza Crecimiento Testimonio Una Reputación Internacional Solo Con El Evangelio Hermanos Que Hay Detrás De Esta Historia Según Pablo Detrás De Esta Sorprendente Historia Se Encuentran Palabras 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 Respaldadas Por El Poder Del Espíritu Santo Que Producen Gozo Convicción Y Obediencia Todo Este Avivamiento Comenzó Con Un Mensaje Este Jesús Que Les Anuncio Es El Mesías Hechos 17 3 Mi Hermano Amado Tú Quieres Que Tu Iglesia Se Involucre Evangelizando Todos Deben Evangelizar Tú Quieres Que Tu Iglesia Se Involucre Evangelizando Eso No Depende De Programas Eso Depende De Que Entiendan El Evangelio Cuando Un Creyente Entiende Lo Que Jesucristo Hizo Por Él En La Cruz Del Calvario Cuando Un Creyente Entiende Que Estaba Yendo Camino Al Infierno Pero Dios En Su Bondad Y En Su Misericordia Pagó Toda Su Deuda En Esa Cruz Donde Su Hijo Fue Crucificado Eso Mueve A Los Creyentes A Gratitud Y Eso Mueve A Los Creyentes A Querer Compartir Con Otros El Glorioso El Mensaje Del Evangelio De Cristo Oh De Su Poder Para Salvar Y Edificar Ese Evangelio Es el Corazón De La Biblia Ese Evangelio Es el Corazón Que Bombea Vitalidad A La Iglesia Oh Que El Señor Nos Conceda Continuar Proclamando Fielmente Este Mensaje Para Que Podamos Seguir Viendo En Nuestras Iglesias El Poder De Dios En Acción Que Dios Bendiga Su Palabra Vamos A Orar Padre Queremos Darte Muchas Gracias Oh Gracias Señor Por Este Bendito Evangelio Sobre Todo Gracias Por Este Bendito Salvador Señor Bendice Tu Palabra Mira Cada Uno De Los Ministerios Aquí Representados Mira Cada Una De Las Iglesias Aquí Representadas Oh Señor Ayúdanos Para Que En Estos Días Que Vamos A Estar Siendo Expuestos A Estas Predicaciones De Tu Palabra Nuestras Vidas Nunca Más Y Nuestros Ministerios Tampoco Alabado Sea Tu Nombre En Cristo Nuestro Salvador Amén Amén